¿Qué mensaje tienes de Año Nuevo para los que nos están viendo? Año Nuevo, Nueva Mujer, Nuevo Trabajo y Nueva Vida. Se esperan que es la mejor vida que tienen. Bueno, espero que la pasen muy bien. ¿Y qué mensaje de Año Nuevo tienes para los que nos están viendo? Pues que disfruten mucho y ya está. ¿Qué mensaje para el Año Nuevo? Eh... ¿No? ¡Tancha de guris! Gracias, gracias. ¡Ah, si lo ven! ¡Feliz año! ¿Desde qué hora estabas? Desde las seis de la tarde estamos haciendo cola. ¡Y vos pa' el demás, tú no te dejas en paz! ¡De mi mente no te va a perder, no te dejo! ¿Le es un mensaje de Año Nuevo? Será bellísimo. ¿Cómo? Será bellísimo. Un mensaje para los que nos están escuchando, para el próximo 2021 regreso. Sí, un palidro poveloce. Un palidro poveloce, un palidro poveloce. Tengo vida nueva, paciencia y que no decaigamos y que estamos para ser felices. Lo único que podemos hacer es ser feliz y hacer feliz. Y que mientras tengamos eso en bandera, todo va a estar súper bien. Con todos los problemas que tengo, las dificultades, las tristezas, la guerra, la pandemia, los estrés, todo. Lo que tenemos que mantener siempre, 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 tratar de ser feliz y hacer feliz a los demás.